¡Wi-Fi Cardoval! ¡Wi-Fi! 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 Apopopera, como la iglesia Quedamos con chulaita, chasquillo, la guay Guayla, pochita, pe, que daños, baila Corre, plato, pe, y servimos, baila Yo ya se quechó, yo ya se arriba Yo ya se quechó, yo ya se arriba Conjunto Remembranza, siempre de gentes Con el estilo y calidad Bregando con la música chumibilitana En todos los géneros Saludos para ti, Elilberto Guamaní Quispe Por cualquier marca, Chijakasi, Taku Taku Y para ti, Estallislao Guamaní, fuera de Quimpa Chijoroya Plaza, Chapi, vino, botella, cha Alto, mayos, gaiman, tazoruna, arima, huasiá Chijoroya Plaza, Chapi, cerveza, botella, cha Alto, mayos, gaiman, tazoruna, parla, huasiá Jaime Luna, mi esposa Recuerdos en Guayapacheta Saludos para ti, Elilberto Guayapacheta